Tras permanecer en delicado estado de salud durante 22 días en una clínica de esta ciudad, perdió la vida un adulto mayor que sufrió un aparato de su accidente de tránsito en la ciudad de Valledupar. La víctima fue identificada como Eli Rafael Severiche Barrasa, de 79 años, quien fue arrollado por una buseta cuando se transportaba a bordo de una bicicleta en la calle 28 con carrera 14 de esta ciudad. El hombre de la tercera edad que se dedicaba al oficio de peluquero sufrió trauma cráneo encefálico severo debido al fuerte impacto que soportó en la cabeza cuando el automotor de servicio público lo arrolló a las 9 de la mañana del pasado 15 de octubre. De acuerdo al reporte de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas de la Policía del Cesar, este caso no fue conocido por ninguna autoridad en la fecha de los hechos. Severiche Barrasa fue auxiliado y transportado a la clínica Santa Isabel, donde los galenos le diagnosticaron trauma cráneo encefálico severo y durante su estadía en el centro asistencial estuvo bajo pronóstico reservado, pero en la mañana de hoy un paro cardiorrespiratorio le puso fin a su vida. CNC Noticias Bellupar dialogó con una hija de Liz Severiche y aseguró que el papá iba en su bicicleta por su vía y una buseta pasaba por el lugar cuando abrieron la puerta del vehículo, él se estrelló, dijo Nubia Severiche. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de funcionarios de la Policía de Tránsito y Transporte del Cesar y luego lo trasladaron a la morgue de Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forensicas de la ciudad, donde practicaron la necroxia de rigor. El fallecido era oriundo del municipio de San Antonio Magdalena, hasta donde al parecer llevarán sus restos mortales para que le den cristiana sepultura.